Ok mis muchachones, aquí voy muy facilito, el dueño me dice que por favor, ya habíamos terminado el bañito y me dijo no, pero eso no tiene fence y tampoco tiene luz arriba del venery Entonces me dijo, usted sabe eso, yo sí lo sé, pero usted no me ha dicho a mí y eso es aparte, me dice sí, yo sé, yo sé, por favor póngame un fence y póngame una lucecita ahí arriba Él tiene solamente esa lucecita que está ahí, no tiene más nada, yo le digo ok, está bien, si resiste, sí, ¿por qué? Porque las lámparas que vamos a colocar ahí, él consume dos bombillitos de 14, serían 28 watts, ese fence que hay ahí son eficientes, son 22 watts, entonces serían como casi 50 Y un bombillito extra que venga ahí, sería 60 y no llega ni a 70 watts de consumo en el baño, prendiendo el fence Entonces, la diferencia de antes era que si usted ponía un bombillo, esos antiguos que ponen antes son 100 watts, que la gente no debería usarlo porque eso consume mucha energía Entonces no hay ningún problema, se puede poner todo eso, colocamos entonces la lucecita, el fence, después vamos a tapar todos estos huecos por acá Fue un poquito complicado porque arriba de eso hay otro baño, entonces hay mucha tubería por ahí, entonces nos toca hacer eso, solamente hicimos dos huequitos y el de allá No se hizo mucho el desmadre, mirá cómo quedó y listo, quedó reto